Benditos de coronas, vamos a bailar para el conejo y su esposa, Joana, Joana, vamos a bailar. Que se hagan las ruedas, 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 los mejores bailadores, ritmo y sabor. Para las siete, siete, siete. Se llama La Cumbia del Sabor. Depósito de cerveza en La Zorritas, Guadalupe, Puebla. La Organización Patria y Milen. La Nena, Ojos Rojos. Y en Guartepepa, La Flanquita. ¡Fuera, eres! Chelo, Angelito, Plus, Calde, Cumbia. Palucero, La Habana de Ixapalapa, Central de Abastos. Cumbalita, Yamilepe, Pequeña, Esporete. Sonido de Inacia Rumbera. El Piernitas, Docho, Morochos. Sonido en la clase. Orden, jóvenes, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar. Chorny Panchito, San Antonio. Llegó el Conejo, Severe, Chindo Jr. Todavía vives el Burras, mi canal de los activos, el último en sobrevivir. El famoso Burras. Para Manuel, a San Cielo. Guadalupe, es otro hermano romano. ¡Uh! 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 Inseparables de la reforma en Zúcar en el Manambor. Hasta Tlaxcalita la Bella siguiéndonos. Es Carlin Castillo más. Para Chicago, Chicos Plusos, Aidao. Para el Ingenieros, Charly y Bruja. Mitad y Mitad. Chicos Revelación, Patric Mille. Llegaron las hermanas Soto, Erika Lamore, Garito Solecito, Danina Marisa, Ángeles del Infierno, Peluches de Hielo. ¡Ay, Llegaron! ¡Ay, Llegaron! ¡Santreano, Mihuancala, 23! ¡Orgullosito, Tito, Tortas, Lima, Junior, Pollo, George! ¡Chinto, Junior, Ángeles de la Muerte! ¡Hermano Romano! ¡Todo bajo control, Jóvenes! Jerry Piojo Killer Boys Guadalupe Iscotla El famoso Piña El localatero Oficial de Sáenz Juárez Todas las mendes enfermas Sonido Siboné Se vele Conejo Joana El famoso Vaquero y Alejandra Amor, amor Maldita Paz Chola, Cholita, Terras Oscar y Alejandra Nueva York, Escandaloso Araceli, Elegido Los pibes por M912 Chuy, Betty, Moy, Fer, Gonzalo, Miguel, Mauri Puro fantasma La nueva iluminación Y ganar producción en Pedal De la Magdalena Los NNN7 Plus Chindo Charo, El Gordo Siete Gobi, Blay Colos Saúl, su esposa, Isa, Maldito Cero Amor, Panamá, Capaz Dini, Dini, Niñas, Kine El Congo Rojo Se pasa en el tirano Maracas, Rebelde Plus Las chicas King Boxer Silvia, Larry, Mario Seguida, chicos King Boxer Dani, Andy Esta noche con el bandazo Pollo Barrio, Fandama, Nueva York La familia Montiel Sánchez Sacateco de Astral Hermana Veneno Y la Matruz Matruz Donny DMX Mi compadre Cherokee Los niños que iban mañana Panamá, Sancler, Gumbala TV, Chango, Yes Organización Rechazado Guadalupe, Piscop Balón, Spire, Chalá, Chabelo Maris, San Simeón Del Bravo Pacheco, Fandama, su esposa, Miriam Slay, Chico Recreativo, Soluca Hermandad, Sonidora, Gorila, Sánchez Boy, 312 ¡Órale, gracias! César el Mero Mero Comi Logo, siempre primero Puro Moyocinco Panamazo Pepino Garutowski Fran Chavito de la Madre El Pilip El Arquitecto Oficial Más o menos Quiero saludar a los hermanos romanos Que ya se pasan a retirar la verdad Cuando nos dijeron que íbamos hasta las dos